Bueno, y vamos a relajarnos ahora. Hace unos días les contaba que en Madrid la comida peruana y la fusión peruana-japonesa están tomando por asalto esta ciudad realmente. Y aquí, entre los mejores restaurantes, se encuentran justamente los de comida peruana y los de fusión peruana-japonesa. Bueno, pero esto se está extendiendo cada vez más alrededor del mundo. De película estuvo en la Ribera Maya y pudo comprobar cómo en un lujoso hotel boutique que se llama La Casa de Playa, hay un restaurante que se llama Estero y que es nada menos que Virgilio Martínez, que como ustedes saben es el dueño de Central y que está considerado actualmente como el mejor chef del mundo. Y a poca distancia, en Playa del Carmen, hay otro restaurante que se llama Inca Cocina Peruana y ambos son un éxito. La gastronomía peruana sigue dejando una huella inolvidable en los más exigentes paladares del mundo. En los próximos minutos, acompáñenos por un exquisito viaje de sabores y aromas peruanos en una de las zonas más exclusivas de la Riviera Maya en México. Empezaremos con el menú degustación de Estero, la propuesta gastronómica del Celebrity Chefs Nacional Virgilio Martínez, hasta llegar a Inca Cocina Peruana, con los platos más emblemáticos y tradicionales del país. Pero antes de degustar de nuestra comida, vamos al Parque Natural Cenotes de Escared, un verdadero oasis natural en medio de la selva maya. Aquí puedes hacer kayak, deslizarte en tirolesas y refrescarte en sus cristalinas aguas. Los antiguos mayas creían que eran lugares sagrados, una puerta al inframundo donde Chac, el dios de la lluvia, habitaba. Y después de relajarnos en un cenote, vamos a conocer Estero, el restaurante del chef peruano Virgilio Martínez, que fusiona el concepto de la hotelería premium con la gastronomía peruana. No faltaba más, transporte privado de lujo para conocer el hotel boutique más exclusivo de México, calificado con 5 diamantes, la Casa de la Playa, donde se ubica Estero. Desde su ingreso, la Casa de la Playa en Escared impresiona. Se terminó de construir en diciembre de 2021 y cuenta con 63 suites premium con vista y acceso al mar. Una noche puede llegar a costar hasta 3.000 dólares. Tenemos un concepto que se llama la arquitectura eco-integradora. Esto que significa que nosotros construimos alrededor de la naturaleza y también empleamos muchos de los elementos que ya encontramos cuando descubrimos este paraíso. Una de esas experiencias premium es el menú degustación de Virgilio Martínez. Su propuesta gastronómica en Estero se basa en sus interminables viajes por costas, sierras, selva amazónica peruana y, por supuesto, las costas del Caribe. Algo que los comensales conocen en su mesa mater. Aquí tenemos el achiote o el anato que utilizamos, algunos productos de mar, el pulpo, el cacao, que de hecho es uno de los platos de Virgilio. Trata de utilizar el cacao en todas las interpretaciones. Su disruptivo menú degustación con maridaje pasa por ocho momentos. Este plato se llama Cayo Sargazo. Lleva Cayo Margarita, leche de tigre, ají amarillo ahumado, espirulina y crujiente de maíz. En nuestro segundo momento en cenas, en Estero, entonces este plato consta de la combinación tanto de mar, que tenemos mucha influencia tanto en México como en Perú. Carlos Rodríguez es el chef cuisine de Estero. Está casado con una peruana y se preparó en Central de Lima, el restaurante número uno del mundo durante varios meses. Ahora nos va a preparar un guayú caviar. Tenemos lo que es carne de res, que es guayú, que es una carne muy rica, muy importante. Tenemos lo que es caviar de Uruguay y algo tan noble, algo tan noble como la papa. Si no fuera por la papa, este plato no es igual. Finalmente una alubina en Anticucho, que no es otra cosa que pescado blanco, salsa anticuchera, ensalada de quinoa, arándanos, menta y beterraga. Ahora es momento de probar. ¡Qué rico! Sí, lo haces. Muy buenísimo. Descriptímeros la sensación de sabores que tienes en un solo bocado. Y para finalizar, un cóctel caña mater, con aguardiente peruano, jugo de limón, jarabe de chile morita, cáscara de cítricos, canela y agua de coco. ¡Mmm! ¡Lisos de chile! Muy suave. Sí. Y ahí está el chile. Así es. En Estero, Virgilio Martínez muestra al mundo el valor de nuestros agricultores y sus productos. Y es siempre buscar el siguiente nivel, la constancia, la excelencia, la pasión, el producto, de dónde viene la historia, el lugar de origen. Hola, peruanos. Aquí estamos, en la casa de la playa de la Riviera Maya, en el restaurante Estero. Los invito a que nos vengan a conocer. Es momento de cambiar de cocina. Vamos a visitar a Sandra Uvilluz y su novio, el chef italiano, Davide Orlando, quienes, desde hace solo seis meses, revaloran los platos más suculentos y emblemáticos de la cocina tradicional peruana. 9 de la noche, 38 grados, estamos en la quinta avenida de Playa del Carmen, en la Riviera Maya. Y tenemos un poquito de hambre y hemos llegado hasta Inca Cocina Peruana. ¡Vamos! José Sánchez, Reiner Martínez y Álvaro Cáceres son los chefs. Llegaron a la Riviera Maya convocados por Sandra y Davide para deleitar a turistas de todo el planeta con nuestra comida tradicional casera, como el lomo saltado, los ceviches clásicos, las causas anticuchos y jaleas de pescado. Tradicional 100%, tratando de respetar nuestras tradiciones, nuestras raíces y todas las culturas que llegaron a nuestro país y nos aportaron un poquito del suyo para que hoy nuestra cocina sea lo que es. Los chefs José, Reiner y Álvaro tienen un largo peregrinaje por las mejores cocinas peruanas. Todos trabajaron en Tanta, Madame Tuzán, Argiseco, Osaka y ahora están en la Riviera Maya. El Festival de Causas es la especialidad de José. Causa limeña, causa de camarón, causa de pulpo, que es de oliva y lo que es acevichado. No podía faltar nuestro ceviche clásico. ¿Por qué un ceviche es tan rico, tan sabroso y simple a la vez? Sería por su frescura y su variedad de sabores. Bueno, es momento de comer y miren lo que tenemos aquí en nuestra mesa. Está muy bueno. Inca cocina peruana ya conquistó con su sazón casero los paladares mexicanos. Muy rico. Está bueno. Está bueno. Lo recomiendo. Muy bien. Riquísima. Sobre todo el ceviche tiene un sabor totalmente diferente al ceviche que hacen aquí en México. Este pequeño rincón de Perú en Playa del Carmen es un faro de autenticidad. Una conexión con nuestra tierra. Cada uno de sus platos nos cuenta una historia. Un tributo a nuestra cultura y nuestra cocina. La mejor gastronomía tradicional del Perú en Playa del Carmen. Inca cocina peruana.